Vamos a abrir esta edición con una noticia del minuto, porque un insólito robo ocurrió en un establecimiento educacional en la comuna de Santiago. Sí, y es impresionante porque no es cualquier colegio, se trata de un local de votación que estaba custodiado por personal del ejército. ¿Cómo pudo pasar esto? Héctor Zafi, buenas noches. Es la pregunta que tú planteas, Mónica. ¿Cómo pudo pasar esto? Cuando en horas de la madrugada un grupo de sujetos ingresa y logra acceder a 10 salas de este colegio, Benjamín Vicuña Maquena, de la comuna de Santiago, y logra llevarse una cantidad de 10 televisores. Y es por ello que la brigada de robos de la Policía de Investigaciones está a cargo de las pesquisas para poder dar con el paradero los responsables y, por supuesto, esclarecer en qué circunstancias se desarrolla este hecho. Todo indica que durante la madrugada estos sujetos ingresan por un costado de este establecimiento educacional, que es un local de votación cuyas mesas ya están instaladas para poder realizar el acto eleccionario a partir de mañana y que está siendo resguardado y que está bajo control de fuerzas militares. Escuchemos lo que nos comentó la Policía de Investigaciones respecto de lo que fue precisamente las primeras investigaciones que ellos ya han realizado. La Policía de Investigaciones La Policía busca determinar el método de ingreso y las circunstancias en las cuales el personal militar, cuatro funcionarios que se encontraban al interior de este establecimiento, no dan cuenta de que estos sujetos ingresan. Durante la tarde, la Policía estuvo realizando algunos peritajes en un sector colindante de un edificio que justamente da con el deslinde de este colegio para ver cuál habría sido el método de acceso. Lo que sí ya está claro es que se forzó el acceso de 10 salas y se llevaron el televisor correspondiente a las salas de cada uno. Se habla de televisores de pantalla plana de aproximadamente 40 pulgadas, lo que es claramente muy vultoso para llevarse y lo que debe haber tenido un trabajo importante para los delincuentes que se llevaron estos televisores y también el tiempo en que desarrollaron esta acción. Es por ello que estamos muy atentos a lo que vayan dándose como antecedentes posteriores respecto a la investigación en este insólito, como ha sido definido, robo bajo custodia militar de este colegio que es local electoral aquí en Santiago. Muy llamativo, por decir lo menos. Gracias Héctor. Buenas noches.